... Tenemos el orgullo de contar con la celebración de un simposio. Es un congreso, lo que pretende ser es un foro donde científicos, ingenieros, crean nuevas ideas o traen nuevas ideas para su conocimiento. Como os digo, es la décima edición, antes se ha hecho en ciudades como Japón, se ha hecho en Australia, en Italia, en Canadá. El congreso ISPA es una abriatura de, como su propio nombre indica, un simposio internacional en aplicaciones paralelas y distribuidas, es decir, aplicaciones que se hacen con más de un computador en general. O si es con un computador, pues con un computador un poco especial, que tiene más de una unidad de procesamiento. Con lo cual requiere unas técnicas de programación y de trabajo especiales y normalmente son los que se usan para hacer grandes cosas. Por ejemplo, procesamiento masivo de imágenes médicas. O genómica, o la famosa partícula de Higgs, el bosón de Higgs que han descubierto ahora en el CERN, pues tiene unos supercomputadores muy grandes y unos sistemas de almacenamiento también muy grandes. Hemos tenido la suerte de que elijan nuestra ciudad a través de la Universidad Carlos III, para celebrar este simposio donde, como ocurre en estos eventos, se intercambian trabajos, se intercambian visiones que permiten hacer avanzar la ciencia y concretamente esta disciplina que es la punta de lanza prácticamente de cualquier ciencia. Es muy importante que este congreso se haya celebrado en la Universidad Carlos III. Nos sitúe en el mapa de mejores universidades del mundo. Nos estamos codeando con los investigadores más importantes en este tipo de tecnologías y nos da valor para que nuestros propios investigadores, en este caso Departamento de Informática, pues tenga este caldo de cultivo para crecer. Uno de los topics más importantes, o que para nosotros es importante, es el de virtualización y arquitectura, ya que nosotros en Leganes estamos implantando una virtualización en lo que es en escritorios, como por ejemplo en el de jóvenes. Entonces estamos bastante interesados en este congreso y bueno, dar las gracias también a la Universidad Carlos III en que hayan traído este congreso aquí a Leganes. Hemos presentado más de 50 trabajos de investigación. Aparte de estos trabajos, hay estudiantes que presentan trabajos preliminares, 20 trabajos preliminares han sido seleccionados y hay otros trabajos que se presentan en talleres. El congreso además va a seleccionar los mejores trabajos tanto en la categoría de mejor trabajo de investigador senior como en la categoría de mejor trabajo de estudiante. Las ideas o los sueños de hoy son las realidades de mañana y las necesidades de mañana después de mañana.